Hoy les traigo una receta Master Chef Chile a lo Nacho Para salsear tu antojo Unas mini empanadas al vapor ¿Hagámoslas juntos? Para esta preparación vamos a utilizar los siguientes ingredientes Harina, 2 tazas de harina 500 gramos de posta rosada 2 claras 1 yema 4 cebollines Manteca 400 gramos de champiñones 1 zanahoria 3 láminas de queso Y soya Revisa si tienes en tu casa también Hojitas de espinaca Azúcar Pimienta Y sal Vamos a tomar nuestros trozos de carne Vamos a hacerle estos pequeños cortes Fíjense lo más pequeño posible Ahí tenemos toda la carne picada Y vamos a tomar 2 cebollines Los vamos a agotar Le vamos a agregar un poco de aceite Lo vamos a tomar Luego tomamos nuestros champiñones Y el mismo procedimiento Fíjense lo vamos a estar moviendo Que a poquito Le vamos a agregar Un poquito de sal Un toque de pimienta Vamos a tomar nuestra zanahoria Y lo vamos a cortar muy pequeñito Fíjense Como en bastones pequeños Lo colocamos así Y vamos Tomaremos nuestra carne Y se la incorporaremos Una vez listo esto Lo vamos a retirar Lo vamos a reservar Le vamos a agregar queso Lo vamos a dejar en el refrigerador reservado Y vamos a continuar con nuestra masa para la empanada Tenemos las 2 tazas de harina Vamos a tomar nuestra clara Fíjense Vamos a agregarle nuestra yema Tomaremos la manteca Tomaremos también el agua tibia Y se la agregaremos Y vamos a comenzar a revolver esto Tenemos la harina La vamos a sacar de aquí La vamos a tirar en el mesón Vamos a comenzar a amasar Tenemos nuestras masas Fíjense Ya lo hicimos el corte Vamos a tomar esta soya Miren Vamos a tomar media taza de azúcar Vamos a disolver esto Un poco de aceite Vamos a cortar muy pequeñas las cinacas Las vamos a agregar en el aceite A baja temperatura Vamos a tomar nuestras masas Una cucharada Fíjense Un poco de queso Una agüita por todo el borde Y las vamos a comenzar a juntar como un saquito Miren Vamos a tomar estos 2 cebollines Vamos a cortar Lo vamos a llevar al sartén Le vamos a agregar una pizca de aceite Muy pequeña Y el agua Voy a continuar rellenando la soya Y ahora vamos a tomar esta Y las vamos a introducir al agua Miren Una vez que estén adentro Le vamos a incorporar Un toque de soya 5 minutos Y montamos este rico plato Delicioso Vamos a tomar nuestra reducción Fíjense Le vamos a colocar Esta hojita de acá Espina de acá Esta que tenemos acá La vamos a espolvorear Acá arriba en el centro Y le dejamos caer ahí Otro poquito de salsa Y miren que belleza Lo bueno viene en frasco, chicos Y estas mini empanadas Tienen tremendo sabor Gracias a las recetas de Unimar Y a lo nacho Y ya está No Ya está ¡Gracias!